Hola que tal amigos y sean bienvenidos a Chris Art y miren lo que les voy a enseñar a hacer en este video tutorial es este mini tapadura plateado del álbum de Qatar 2022 de 3 Reyes con todas las figuras al 100% ya completas así que vamos con este video amigos muy bien amigos vamos a empezar entonces con el armado de este mini tapadura en la versión plateada del álbum de Qatar 2022 de 3 Reyes así que aquí ya tengo las 4 hojas impresas y recuerden que ustedes también van a poder descargar este archivo y todos los pasos e indicaciones estarán en la descripción de este video así que ya saben ahí van a poder descargarlo de manera muy fácil estas 4 hojas ahora lo que vamos a hacer es recortar estos 5 elementos para iniciar ya con el armado de este mini tapadura muy bien amigos aquí ya terminamos de recortar y ahora como pueden ver aquí tenemos una guía de recorte del cartón prensado de 2 milímetros va a ser en total de 11 centímetros de largo por 6.4 de ancho aquí yo ya lo tengo recortado y con la medida también como debe ser para ubicar bien las 3 partes de lo que será este mini álbum en tapadura ahora lo que vamos a hacer es reservar las guardas esta es la guía de lomo del mini tapadura que lo vamos a usar luego y ahora lo que vamos a hacer es recortar este cartón prensado ya saben de 2 milímetros muy bien amigos ahí ya lo tenemos recortado y ahora lo que vamos a hacer con esta guía del cartón prensado es recortarlo de esta manera y cortamos acá un poco abajo así les tiene que quedar quizás no tan exacto y vamos a reservar esta parte ahora estos tres pedazos que tenemos acá del cartón prensado los vamos a ubicar en esta guía vamos a pegarlo justo ahí donde indica para que al final nos quede así de esta manera cuando lo estén pegando no olviden también utilizar un trapo seco para aplanar la parte de atrás de esta manera se van a formar los cajos que vendrían a ser las partes vacías entre cada tapa una vez que terminamos de pegar con goma escolar líquida y un pincel vamos a dejar que se seque y vamos a pasarlo por la parte de atrás con un trapo seco hasta que quede así como pueden ver ahora lo que vamos a hacer es agarrar el empastado general lo que va a ir en toda la tapadura y en la parte de atrás vamos a delimitar con 1.5 centímetros aquí yo ya lo tengo marcado y lo que vamos a hacer ahora es encolar toda esta parte la parte trasera y vamos a ubicarlo en toda esta área de modo que quede centrado una vez que terminamos de pegarlo lo que vamos a hacer es darle la vuelta y comenzar a aplanar la parte de los bordes para formar la solapa y esto lo hacemos con un trapo seco también y entonces nos tiene que quedar así como pueden ver ahí los bordes están marcados ahora lo que vamos a hacer es nuevamente encolar con goma blanca líquida por la solapa vamos a empezar por la solapa superior luego la inferior y vamos a terminar con la solapa de la izquierda y la derecha recuerden que en esta parte es muy importante que puedan bajar bien estas esquinas aquí para que al momento de juntar esta solapa no quede alguna parte libre y así es como les tiene que quedar vamos a cortar ahora estas nueve tiras que conforman todas las páginas de este álbum completo al 100% muy bien amigos aquí ya hemos cortado las nueve tiras y lo que vamos a hacer ahora es doblar y pegar y para ello vamos a hacer el siguiente procedimiento vamos a doblar primero por cada dos páginas ya que cada tira está conformada por seis así que en dos páginas vamos a doblar dos páginas más y doblamos nuevamente y ahora lo que vamos a hacer es juntar este doblez hasta la parte donde inicia la primera página doblamos atrás nuevamente este doblez en la misma posición y doblamos atrás y por último doblamos esta página y entonces se nos va a formar así lo que tenemos que hacer ahora es pegar en esta parte y en esta parte de aquí para que al final nos quede un cuadernillo y para eso me voy a ayudar de goma en barra ya que de esta manera es más fácil pegar lo que son las páginas y como pueden ver aquí ya las pegué con goma en barra se pueden ayudar también con un trapo seco para aplanar más el doblez y les tiene que quedar de la siguiente forma y al final nos tienen que quedar nueve cuadernillos luego de que tenemos los nueve cuadernillos ya listos lo que vamos a hacer es pegar desde el 1 hasta el 9 de la siguiente manera con goma en barra nuevamente vamos a pegar desde la última parte del cuadernillo número 1 con el inicio del lomo del número 2 pegamos desde abajo y nos tiene que quedar así la solapa afuera hacemos este mismo paso con todos los cuadernillos tienen que quedar recuerden las solapas del 1 hasta el 9 hacia afuera muy bien amigos ahí ya tenemos todos los cuadernillos pegados como pueden ver las solapas están hacia afuera y todo está alineado hacia el lomo ahora lo que vamos a hacer es una pequeña técnica para que todo esto pueda estar bien compacto lo que vamos a hacer es con mucho cuidado hacer pequeños cortes desde arriba hacia abajo en lo que sería el lomo con mucho cuidado amigos para que no se lleguen a cortar levemente no más hacemos pequeños cortes y ahora lo que vamos a hacer es encolar con goma líquida blanca vamos a encolar así todo el lomo de este mini tapadura y una vez encolado lo que luego vamos a hacer es agarrar esta parte que habíamos reservado al inicio y vamos a encolarla también con goma líquida y lo vamos a pegar así en todo el lomo muy bien amigos aquí ya lo tenemos pegado ahora lo que vamos a hacer es colocar la guarda delantera y trasera en estas páginas así que para eso hacemos el mismo procedimiento vamos a doblar de esta manera al comienzo de esta solapa y vamos a pegarlo igual que la forma anterior por ejemplo aquí tengo la guarda trasera vamos a pegarlo con goma en barra desde la parte del lomo nos guiamos y lo pegamos así lo mismo también con la guarda delantera así es como les tiene que quedar amigos así se puede ver en la parte de atrás y ahora lo que vamos a hacer es recortar todas las solapas bien ahí ya terminamos de recortar todas las solapas así es como les tiene que quedar y ahora lo que vamos a hacer es traer el mini tapadura ya seco y vamos a ubicarlo vamos a ubicarlo bien nos damos cuenta que está todo bien y ahora lo que vamos a hacer es encolar con goma líquida blanca la parte de las guardas vamos a iniciar primero con la parte de la guarda trasera vamos a encolarla con goma blanca vamos para eso a ubicar bien el mini tapadura con el lomo no les puede quedar así ni así tiene que quedar exactamente ahí y también en el medio ni tan arriba ni tan abajo y luego de eso lo que vamos a hacer es pegarlo desde adentro hacia afuera con la tapa totalmente estirada y desde adentro hacia afuera así como lo estoy sosteniendo es como tienen que pegar esta primera guarda luego de eso lo van a cerrar así lo vamos a cerrar así y nuevamente vamos a encolar aquí con goma líquida escolar de color blanco toda esta parte de la guarda y nuevamente lo que vamos a hacer es pegar desde la parte interna hacia afuera y y y y y y y y y Miren amigos, y así es finalmente como tenemos terminado este mini álbum en tapadura de Qatar 2022 de Tres Reyes en la versión plateada. Pueden ver ahí la portada, el lomo que está bien chévere. Y la contraportada también. De Qatar con todos los estadios, las guardas y todas las figuritas al 100% completas. Así que ya sabes amigos, si te gustó el video no olvides dejar tu super y tremendo like. Y por supuesto si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte también para que puedas ver otros videos y contenido también de colecciones y de arte. Yo soy su amigo Chris Art y ya nos volveremos a ver en otro video de colecciones y de arte. Gracias a todos amigos y chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!